Actualmente hay un promedio entre 800 y 900 niños que va fluctuando por la salida o ingreso, tanto en abrigo residencial como en acogimiento familiar. Insistimos en el tema del acogimiento familiar porque da la oportunidad al niño, niña o adolescente de poder convivir dentro de una familia, dentro de un ambiente familiar. Y que pueda recibir todos los cuidados, atenciones personalizadas. La familia acogedora tiene que ser consciente también de que esto dura un tiempo nada más porque el lazo que se forma también hace que después el desprendimiento sea difícil. Así mismo es, ¿verdad? Por eso es que las difusiones tienen una segunda parte que es la capacitación. El contarle a la gente qué es el acogimiento, cómo funciona, ¿verdad? Entonces para que ellos puedan conocer y saber más de eso. Y explicarles que a veces puede durar seis meses o puede durar un poquito más dentro de lo que es el proceso judicial. Y que ellos puedan entender principalmente de que este acogimiento es momentáneo. Momentáneo. Y que llegado el momento y que si se dan las condiciones de volver a su casa, pueda volver el niño con su familia. Y si después los resultados dicen que no, entonces pasar a la siguiente etapa que es la adopción. Hay una diferencia entre el acogimiento y la adopción. El acogimiento es momentáneo y la adopción ya es para ser parte formalmente de... Sí, sí, sí. Sí, sí.